No te llamo ni tú a mí A nadie más dije amor, a nadie Desde entonces ninguno encontré Que se parezca a ti, que se parezca a mí Por dentro, escuche, tengo un mensaje que es para ti Dime si estás ahí Que yo te conozco y sé que no vas a tener Alternativa a mí Yo sé, yo sé Yo sé, te diría una mentira Mira, si dijese que no, no, no No he tenido compañías Ni rocé otra piel Busqué cada poca encontrar tu nombre Esperé demasiado y al fin Ya te borré de mí Ya me alejé de ti Lo sabes Dime si estás ahí Que yo te conozco y mi puesto no es junto a ti Se depende de mí Sí Añorarás cosas de mí Que ya tú jamás tendrás Jamás tendrás No vas a tener alternativa a mí No sé Lo sé Yo lo sé Yo lo sé No, no, no Hoy volví a pensar en ti Suele suceder No, no, no No, no No, no No, no